Testamento Yo, fulano de tal, en el mejor momento de mi vida, que espero aún dure mucho, dispongo Que es mi voluntad legar a quien los quiera la totalidad de mis bienes A saber La luz del sol Los besos a mis hijas El jo, papi, qué pesado La receta de mis zorrijas Y las sobremesas que se alargan A día de hoy, y tal y tal, firmado, yo No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita